Tanto amor No pensé ni esperaba eso de ti Después de tanto te oí decir que me quería Y no era cierto, te lo sentías por mi Tan solo fui otro mujer en tu vida Falso amor, un día te arrepentirás Por lo que me hiciste pagarás Tú nunca tendrás felicidad Falso amor, qué pena siento yo de ti Nunca en la vida serás feliz Solo Dios sabrá qué hacer de ti Nunca en la vida serás feliz Solo Dios sabrá qué hacer de ti Fran Reyes Chocando otra vez ¡Suscríbete al canal! No pensé ni esperaba eso de ti Después de tanto te oí decir que me quería No era cierto, nada sentías por mi Tan solo fui otro juguete en tu vida Falso amor, un día te arrepentirás Por lo que me hiciste pagarás Tú nunca tendrás felicidad Falso amor, qué pena siento yo de ti Nunca en la vida serás feliz Solo Dios sabrá qué hacer de ti Solo Dios sabrá qué hacer de ti Falso amor, un día te arrepentirás Por lo que me hiciste pagarás Tú nunca tendrás felicidad Por lo que me hiciste pagarás Tú nunca tendrás felicidad